Hola y hola, esto es Yoga with Chris reportando para Correteando la Cheve. Esta vez estamos desde Chihuahua, Chihuahua. Vamos a hacer el medio maratón arriba Chihuahua. Saludos tololo. La primera edición del 21K arriba Chihuahua se llevó a cabo el 16 de abril de 2023 en el Parque Lencino, punto que también es conocido como Parque Tres Presas, ya que en esa área se encuentran la Presa El Rejón, la Presa Chubiscar y la Presa Chihuahua. Desde temprano ya se sentía que el sol calentaba bastante, por lo que decidí llevar mi chaleco de hidratación, sobre todo porque en el lugar donde vivo todavía está frío. Toda la alergia del mundo porque hace más de 5 años que no venimos al desierto. Vamos a darle bien tranquis porque estoy como a 5 veces la altitud donde vivo. Vamos a tratar de no vomitar los pulmones y mantenernos bien hidratados. Y aquí están dando ya las indicaciones. Raza de Juárez Running. Hasta arriba del puente, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Y pues ya aquí está, Charro de la Raza. Vamos a empezar con este puente, hacer el chido. A ver qué tal. ¡Fuímonos! Aquí voy. ¿Me vieron? ¡Córranle, vatos y morritas! Si te está gustando este video, por favor dale like y compártelo. Y ya arrancamos. Como decía, vengo a tratar de no echar el bofe si te pega la elevación. ¡Sale, prima, dale, prima, dale, 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 dale! ¡Sale, prima, dale, 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 dale! Cinco kilómetros y la vida es bella todavía. Aquí andamos. Desde la ciudad de Chihuahua. ¡Yoga con Chris! Colaborando con... Correteando la cheve de Coahuila. Aquí vengo con la pura elite de Chihuahua. 10 kilómetros ya del 21K arriba a Chihuahua andamos correteando a la HB 15 kilómetros ya cala el calor las subidas las subiditas acuérdense que yo vivo en plano y en la tundra pero aquí vamos con tentillas llevamos más o menos 17 kilómetros esto es en el desierto chihuahuense vamos casi en el monte ¡bravo! ¡bravo! ¡muñeca! ¡bravo! ¡dale prima! si te está gustando este video por favor dale like y compártelo te lo agradezco muchísimo tanto al inicio como en el recorrido y ya en la meta me topea mi raza de Juárez Running siempre luciendo su armadura de la frontera más fabulosa y bella del mundo oficial fue 2 horas 11 minutos y 18 segundos con un ritmo promedio de 6-15 minutos el kilómetro lugar 68 general de 418 participantes número 13 en la rama femenil y cuarta en la categoría 40-49 por un pelín me le subo al podio en mi categoría por primera vez en mi vida mi familia me vio cruzando una meta en una carrera no podría estar más feliz no podría estar y tú que es muy difícil el cinturón que es muy difícil y tú y tú que es muy difícil y tú que es muy difícil